Una gala de Navidad, algo ya tradicional, acá en San Fernando, en el centro, en frente a la parroquia de Aranzas. Hubo un espectáculo que estuvo en la gala del G20, en Argentum, la pareja argentina, la pareja de San Fernandino, ganadoras del Mundial de Tango, ahora el coro gospel, un lujo, la verdad, uno mejor que el otro. Papá Noel estuvo acá, estuvo allá también. La semana pasada el recorrido histórico, recorriendo el aniversario de San Fernando, donde los vecinos con minibús recorrieron el casco, donde fue la parte fundacional. Sí, no descansa San Fernando en ningún momento. Una noche fantástica, y la verdad que una iniciativa del municipio se encontró, una iniciativa de la parroquia, nosotros íbamos a hacer el coro gospel, el municipio de la gala, presentando cosas tan bonitas como los ballet, el precojín, la gente que estuvo en el G20. Y ver a tanta gente reunida, uno se emociona, porque lo que uno, estos días toda la gente que viene dice, padre que haya paz, que estemos unidos. Y estas cosas generan paz, porque nos generan el encuentro, la alegría de compartir, la buena música, el buen baile, y una noche así de familia. Cada vez que bailamos para nuestra gente, para nuestro partido, es hermoso, por el calor, por los aplausos que recibimos, además porque los conocemos a muchos, hace mucho tiempo. Así que nada, orgulloso de pertenecer a San Fernando, y de siempre bailar para San Fernando, porque somos de acá y de verdad es un honor, es un placer. Feliz porque uno va abriendo caminos y conociendo gente, pero cuando uno baila en su ciudad y para su gente, para nuestros vecinos y nuestros padres, nos pone muy felices. Estamos felices, felices, primeramente porque empezamos hace poquito reuniendo a gente de bailarines, que hacemos bombos, goleadoras del ambiente, todo de zona norte, la mitad son de San Fernando. Es un placer poder bailar para nuestro municipio, para nuestra gente, que San Fernando nos abra las puertas y nos atienden como nos atienden. No podemos pedir más, estamos muy felices. La verdad, muy lindo. Da gusto vivir en San Fernando por las opciones que nos dan, desde la cultura hasta el deporte. La verdad, una muy linda ciudad para vivir. Está muy lindo, muy lindo el espectáculo, todo está lindo, a la noche también, muy linda. Está muy lindo, la gente se acerca mucho acá, la verdad que la Intendencia cada vez está más lindo. San Fernando cada vez está más lindo y la gente se puede acercar y ver estas cosas, que están muy buenas. La verdad, espectacular. Quiero aprovechar para felicitarlos por la organización. La verdad que es muy lindo poder disfrutar de esto, un día al aire libre, con todos los vecinos. Es lo ideal, que todos puedan estar acá compartiendo un momento juntos. Es una muestra de que se puede organizar un evento así.